Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Nuevamente los casos activos de coronavirus con posibilidad de contagiar se incrementaron en el estado de Guanajuato, llegando a los 4.061 pacientes. En el informe diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato detallan que se confirmaron 515 nuevos casos identificados en tres municipios, León con 167, 53 en Irapuato y 50 en Celaya. Otros municipios que se consideran destino turístico también confirmaron casos, por ejemplo, Guanajuato Capital con 15 más, San Miguel de Allende con 16 y Dolores Hidalgo con 8 más. Ante esto, el acumulado en la contingencia es de 185,868 casos, de los cuales recuperados suman ya 169,136 y quedan 722 considerados como sospechosos. Por otro lado, se reportaron 19 pacientes más que no lograron recuperarse originarios de 15 municipios. Con estas pérdidas suman un total de 12,815 defunciones. Con el aforo permitido por el semáforo epidemiológico estatal en amarillo, este jueves arranca la Feria del Alfeñique en la Plaza Fundadores en León. Así lo confirmó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos. Será en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, en donde estarán exponiendo 109 comerciantes una diversidad de productos en este tradicional evento para celebrar el Día de Muertos. La alcaldesa aseguró que estas actividades son parte de la reactivación que se busca generar en la ciudad, luego de las pérdidas que se generaron por la pandemia. Si tú asistes, recuerda aportar cubrebocas y seguir las indicaciones que den las autoridades sanitarias. Aunque la fecha tentativa desde la federación es que en noviembre se aplique la vacuna a menores con algún padecimiento, la estrategia en Guanajuato será juntar la jornada con los 48 menores que hoy están amparados. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, señaló que el portal para registrar a menores con alguna enfermedad sigue abierto. Hasta hoy suman 26 mil niños anotados. El biológico aprobado por la Organización Mundial de la Salud para Menores es Pfizer, por lo que esperan que sea antes de cerrar el año que comience esta jornada. Actualmente en Guanajuato suman también 48 niños amparados para recibir la vacuna en cuanto esta se encuentre disponible. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.